Una de las pickups de gran tamaño más icónicas es la Silverado, un modelo que está de regreso en nuestro país en su versión Z71 Trail Bowls, una configuración con un enfoque mucho más off-road y deportivo. Es así como esta pickup full size, como la llaman en Norteamérica, también se convierte en un vehículo muy versátil a pesar de sus dimensiones y por supuesto ofrece un gran desempeño teniendo en cuenta sus prestaciones. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Chevrolet Silverado Z71 Trail Bowls, una camioneta que mide casi 6 metros de largo y que monta un motor de 5.3 litros atmosférico, el cual desarrolla 355 caballos de potencia y 519 newton metro de torque y por supuesto es 4x4. La más reciente generación de la Silverado debutó hace unos años y hace poco fue objeto de una actualización con ligeros cambios a nivel de diseño y tecnología. Por ahora Chevrolet solo tiene planeado tener en las vitrinas de nuestro país la versión doble cabina con este paquete off-road llamada Z71 Trail Bowls en el que predomina el color negro. Como pueden ver en esta versión el frente se ve mucho más imponente y llamativo gracias a este aplique en color negro brillante en el capó y por supuesto por la parrilla también en negro dividida en dos en la parte superior se encuentra el emblema de Chevrolet y en este lugar el emblema de Z71. Y por supuesto llama la atención los faros principales que son tipo proyector Intel y Beam junto con las luces diurnas en LED o DRL en forma de C invertida que presentan un cambio cuando ponemos estacionarias o cuando activamos direccionales. Más abajo el bumper que también es en color negro piano se resaltan los ganchos de recuperación en color rojo. Miren dónde se encuentran las luces antiniebla o exploradoras sutilmente están ubicadas en este lugar con unas barritas que las protegen. Y para complementar están las entradas de aires laterales que son funcionales. Lateralmente por supuesto se nota lo imponente que es esta pickup de gran tamaño. Aquí se destaca el emblema Z71 en la parte delantera que identifica esta versión y en la parte de atrás está el sticker de Trail Boss. Y para completar los espejos y las manijas también son en color negro brillante y los estribos. Este sí es un accesorio que se vende por separado. Además es muy útil para poder subir a esta camioneta de gran tamaño pero hay algo y es que cuando estás haciendo off-road tal vez limitan un poco el ángulo ventral. Todo esto también se complementa con las barras antivuelco muy deportivas en la parte de atrás. Y por supuesto otro elemento llamativo son los rines negros de 18 pulgadas que calzan unas llantas Gugia Wrangler Duratrac NT. Eso quiere decir que son especiales para off-road con medidas LT275-65R18 y gracias al paquete todoterreno la suspensión Rancho recibe un kit de elevación de 2 pulgadas dando como resultado un despeje con respecto al piso de 27.4 centímetros en la parte más baja del auto. Atrás en la puerta del platón está la palabra Chevrolet grande repujada además del emblema de Silverado y el emblema de LT que es el nivel de equipo que tiene esta camioneta. Los stops son verticales también en led y más abajo está el enganche del remolque y las salidas de escape. Ahora miren estos detalles interesantes que trae esta versión de la Silverado. El primero es que cuenta con cámara de visión de 360 grados o sea cuatro cámaras. Una está ubicada en la parte superior otra en el frente dos en los laterales y otra adicional en la parte de atrás para poder acercar a la hora de enganchar un trailer. El otro es que la compuerta del platón yo lo puedo abrir desde el interior de la cabina simplemente con un toque en este lugar o desde la llave con dos toques se abre automáticamente. Eso quiere decir que es eléctrica. Además trae un dispositivo que aliviana el peso para cerrarla si yo debo hacerlo manualmente. Y otro detalle es que el bumper cuenta con un escalón. Además aquí hay un hueco para yo poderme sostener y acceder fácilmente al platón. Ya con respecto al tamaño el platón mide 1.77 metros de longitud. Viene con el recubrimiento Duravet para darle mayor protección. Esto es de serie. A esto se suman ganchos para sujetar la carga. En total son 12 ganchos. Además cuenta con luces para iluminar el platón y una toma de 210 voltios o trifásico. Aquí podemos conectar herramientas u otros dispositivos. Además tiene una capacidad de 1.353 litros y otro dato muy importante es que esta camioneta admite una carga útil de 786 kilos y es capaz de remolcar hasta 4.355 kilos con frenos. Es decir que puede arrastrar más o menos un camión pequeño. Eso sí el cubre platón se vende como accesorio. Lo podemos desenrollar muy fácilmente simplemente soltando acá. Ahí ya podemos enrollarlo. Y otro punto clave es que esta camioneta además viene con los dispositivos para poder enganchar el trailer como son las luces y los frenos. Ahora como es tradicional en esta clase de vehículos cuenta con un robusto chasis independiente que soporta la carrocería y todos los componentes vitales del carro. El resultado es una pickup que mide exactamente 5.913 milímetros de largo, 2.478 milímetros de ancho y 1.990 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 3.745 milímetros. Está disponible en cuatro colores roja, negra, plata tiburón y blanca como esta que tuve a prueba. Y otro dato es que el diámetro de giro es de 14 metros. Además que el peso bruto es de 3.266 kilos. Por supuesto esta es una pickup de gran tamaño que compite directamente con la Ford F-150 o la Ram 1500, pero por sus características se ubica por debajo o por encima en términos de precio, equipamiento o desempeño de sus principales rivales. Al interior de entrada se nota el amplio espacio que ofrece la Silverado, realmente es espectacular, además de muchos botones, pero no se alarmen que una vez uno se familiariza con ellos pues es muy fácil de manejarlos. Además se destacan las líneas horizontales del tablero, esta pieza que simula madera con acabado metalizado que también se ve supremamente bien. Por supuesto los plásticos blandos que notan una buena sensación al tacto por todo el interior del carro. En cuanto al volante no trae la función eléctrica para ajustarlo, pero sí lo podemos hacer manualmente en diferentes posiciones. Viene forrado en cuero que ofrece una muy buena sensación al tacto para maniobrar esta gran camioneta. Cuenta con levas para hacer los cambios y tiene la función de calefacción que se activa desde este lugar. Lo importante es que a pesar del gran tamaño de esta camioneta se puede configurar en una muy buena posición de manejo que favorece la visibilidad hacia el exterior facilitando su control. Además cuenta con control de crucero con limitador de velocidad y del lado derecho están los botones para gestionar el computador de a bordo. Y un detalle que es muy frecuente en los autos norteamericanos es que para subir y bajar el volumen o cambiar una canción o emisora lo hacemos desde la parte de atrás del volante. Ahora pasando a hablar del clúster de instrumentos es un entorno digital con una pantalla de 12.3 pulgadas enfocada a proyectar toda la información sobre la conducción que se puede configurar en diferentes modos de visualización. Allí podemos ver muy fácilmente todos los datos de viaje dependiendo de la pantalla del lado izquierdo pues vamos a ver el velocímetro y del lado derecho las revoluciones entre otros datos. Pasando a la consola central la nueva Silverado cuenta con una pantalla horizontal de 13.4 pulgadas con la interfaz MyLink para gestionar todos los datos de multimedia además de algunas funciones del carro. Y en la parte superior cuenta con un espacio donde podemos llevar algunas cosas aunque quedan al descubierto. Aquí hay que resaltar que en términos de conectividad esta camioneta cuenta con el nuevo sistema Google Built-in el cual incluye Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, acceso a internet Wi-Fi 4G LTE y lo que más me gusta es que podemos bajar o tener varias aplicaciones y funciones integradas directamente en el sistema. A esto se suma reconocimiento por voz y el asistente OnStar que ya muchos de ustedes conocen. Y también hay que resaltar que cuenta con un muy buen sistema de cámaras de visión de 360 grados que obviamente son muy útiles para maniobrar esta camioneta que mide casi 6 metros de largo. Todo esto se complementa con diferentes botones de acceso rápido. Aquí está el Home, subir y bajar el volumen, encender el radio. Este es para desactivar o activar el cambio de carril o la alerta de cambio de carril. También para desactivar o activar los sensores de parqueo. Este es también muy útil. El carro se apaga o se prende en los semáforos. Entonces eso nos ayuda a economizar combustible. Hay gente que no le gusta a veces entonces se puede desactivar fácilmente. Este es para abrir la puerta del platón. Ahí se abren muy fácilmente las estacionarias. Este es para activar o desactivar el control de tracción. Ese siempre debe estar activado. El control de descenso. Y este es para bajar las ventanas, las cuatro ventanas a la vez. Solo bajan, no se suben. De este lado se encuentra el botón de encendido. Y aquí hay unos botones muy interesantes. Esto es para gestionar la ganancia en el frenado cuando tengamos un remolque. Aquí están todos los botones para gestionar el aire acondicionado que es automático de dos zonas. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura de este lado y otra diferente del pasajero o acompañante. Y en los laterales hay unos botones para gestionar la calefacción. Yo puedo poner solo el espaldar o el de abajo es para poner el espaldar y la silla completa. Y en la parte extrema están dos accesos para puertos USB. Uno tipo A y otro tipo C. En el frente cuenta con dos guanteras. La de la parte superior se abre desde este lugar. Y la de abajo cuenta con llave. Así que podemos asegurar algunos objetos. Además cuenta con muchos espacios donde llevar cosas. Incluso miren aquí en la parte lateral, en las puertas. En la parte de aquí de la consola pues podemos llevar la billetera, monedas, en fin. Dos espacios para llevar botellas. En este lugar yo puedo poner el celular. Además de la palanca de cambios que es tipo joystick. Y en el centro pues cuenta con otra guantera gigante que sirve de apoyabrazos. Miren es acolchado. Aquí yo puedo llevar muchas más cosas. De hecho miren es muy práctica. Es gigante. Hay espacio para los puertos USB adicionales. Uno tipo A y otro tipo C. Además cuenta con una toma trifásica o de 110 voltios. Ahí podemos conectar diferentes dispositivos. Ahora para gestionar los modos de manejo y el sistema 4x4. Los botones están del lado izquierdo. Más adelante les voy a explicar cómo funcionan. Ahí también está el botón del freno de parqueo electrónico. Y la perilla para gestionar todo el sistema de luces. Ahora con respecto a las sillas vienen forradas en cuero Jet Black. Que por supuesto pues ofrecen una muy buena posición de manejo. Yo tengo una muy buena visibilidad en todos los ángulos. La silla del conductor tiene ajuste eléctrico. Incluso la parte lumbar pero no tiene memorias. Y la del pasajero o acompañante es completamente manual. Lo que sí me gustó es que ambas sillas tienen la función de calefacción. Que se ajustan desde este lugar. Y para completar esta versión llega con un nivel de equipo muy interesante. Por ejemplo el sistema de sonido es Premium Voce con 7 parlantes y un subwoofer. Eleva vidrios con función de un toque para el conductor. La ventana trasera es eléctrica. Cuenta además con espejos exteriores eléctricos. Calefaccionados y con alerta de punto ciego. Tal vez para su perfil me hizo falta que tuviera techo corredizo o sunroof. Pasando a la parte de atrás pues este tipo de camionetas son muy amplias. Realmente miren el gran espacio que hay aquí. Tres personas soltas pues van a ir muy cómodas. De hecho el piso es completamente plano. Miren mi posición de manejo y miren toda la distancia que tengo en las rodillas. Entonces la verdad pues es un espacio gigante. Además es muy práctica porque yo puedo por ejemplo subir la silla para llevar mascotas u objetos grandes. Esta también se puede subir. Ahí debajo puedo llevar por ejemplo el kit de carreteras y otras cosas. Y se complementa con rejillas de aire acondicionado y dos puertos USB. Uno tipo A y otro tipo C. Y en cuanto a seguridad la Chevrolet Silverado Z71 Trail Bowls que llegó a nuestro país. Pues viene muy bien equipada. Cuenta con seis airbags. Control de estabilidad y tracción Stabili Track. Que es el sistema antihuelco con control de balanceo de remolque. Frenos ABS en las cuatro ruedas. Frenos de disco en las cuatro ruedas con Dura Life. Asistente arranque en pendientes. Y anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños entre otros dispositivos. A esto se suman varias ayudas electrónicas avanzadas a la conducción. Como la alerta de tráfico cruzado. Frenado autónomo a baja velocidad. Alerta de punto ciego. Detector de peatones. Alerta de colisión frontal. Y asistente de salida de carril. Además de ayudas pensadas para conducir con un trailer. En donde sigue siendo muy tradicional esta camioneta es en su configuración mecánica. Ya que debajo del capó vamos a encontrar el conocido motor V8 atmosférico de 5.3 litros. Con apertura variable de las válvulas. El cual desarrolla 355 caballos de potencia a 5600 revoluciones por minuto. Y un torque de 519 newton metro a 4100 revoluciones por minuto. Y como buen auto norteamericano. Se puede encender desde la llave con dos toques. Simplemente oprimiendo aquí. Se prende. Igual desde ahí lo puedo apagar. Y este motor va conectado a una caja automática de 10 cambios con levas en el volante. Y aunque no tiene ningún tipo de hibridación. GM instala un sistema de desconexión de cilindros. Que los activa según el nivel de aceleración dependiendo del momento. Así que no necesariamente funcionan los ocho pistones al tiempo. Pues incluso puede llegar a usar solo uno. Ayudando a ahorrar combustible. Esto representa una interesante oportunidad para la marca El Corbatin. Con esta versión Z71 Trail Bose. En este inicio del mercado en nuestro país. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Ya que estoy en una pista 4x4. Pues voy a empezar con toda la información del 4x4. Normalmente cuando estamos en la ciudad en carretera. Pues el auto va a andar con tracción en las dos ruedas traseras. Y este carro pues tiene dos modos digamos de manejo. Normal que es para autopista o ciudad o carretera. Y todoterreno. Eso se activa o se desactiva con una perilla que está de este lado. Entonces ahí voy en modo normal. Ahora lo voy a activar en modo todoterreno. Cuando pasa a torterreno. Pues ahí tengo ya diferentes modos de manejo. O puedo activar el modo automático. 2H, 4H o 4L. Si entro a una pista. Estoy en un terreno destapado. Y veo que no es muy fuerte. Pues puedo seguir así normalmente. Ahora si se empieza a poner más complicado. Yo puedo activar el 4H. Ahí hundí el botón. Que es el 4 con la flechita hacia arriba. Incluso hasta velocidades de hasta unos 100, 110 km por hora aproximadamente. Entonces ahí ya tengo tracción en las cuatro ruedas. Y el auto pues se desempeña muchísimo mejor. Ahora, si yo lo que voy a hacer es entrar a un terreno pues mucho más complicado. Entonces debo parar completamente. Ahí voy a parar. Listo. Pongo el auto en neutro. Y activo el 4L. Ahí empieza a titilar. El 4L. Se desactivan las ayudas. El control de tracción. Y se activó el famoso bajo. Entonces ya puedo poner dry. Y salir de una situación complicada. Listo. Entonces el carro se amarra. Se vuelve mucho más rudo. Más fuerte. Más. Con más fuerza. Eso es lo que hace el 4L. O el famoso bajo. Listo. Ahora. Si ya salí de esa situación compleja. En fin. Todo eso. Entonces vuelvo nuevamente. Mongo en neutro. Pongo el botón de 4H. Y ahí ya se desactiva. Ahí está titilando. Listo. Se volvió a activar las ayudas a la conducción. Como el control de tracción. Y estamos en modo nuevamente. 4x4. Ahora. Como buen 4x4. Acelerar aquí en la pista. Miren. La suspensión. La verdad es que. Se comporta superamente bien. Recuerden que este carro viene con suspensión. Rancho. Como buen 4x4. Tiene el sistema de control de descenso. Que está aquí en este lugar. Entonces simplemente lo hondo. Y ahí ya me aparece en la pantalla que está activado. Y eso lo que hace es descender por colinas o calles. Pues muy pronunciadas o no. Y es lo que hace es que va a censar el peso del auto. La velocidad y todo eso. Para tener un descenso pues mucho más controlado. Simplemente nosotros nos concentramos en conducir el auto. Es el famoso control de descenso. Listo. Ahora. Aquí viene una ayuda bien interesante que tiene. Esta camioneta. Y son las cámaras. Entonces las cámaras se activan desde este lugar. Y no solo son muy funcionales a la hora de hacer 4x4. Miren las cámaras que tiene. En las ruedas delanteras. O en las ruedas traseras. Porque esto es muy útil. Miren yo. Si yo me acerco acá a una piedra. A un hueco. En fin. Y no solo en terrenos off-road. Sino también en la ciudad. Porque pues nos puede ayudar a. A parquear más fácilmente. Miren aquí. Tengo activada la cámara delantera. La cámara trasera desde arriba. Esta es la 360 de todo el auto. Esta es la de atrás. Y miren esta que les conté anteriormente. Esta es cuando vamos a enganchar el trailer. Listo. Entonces voy a poner esta. Y ahí ya podemos. Seguir usando la pista 4x4. Por supuesto. Y como han podido ver. Pues es una camioneta de gran tamaño. Muy confortable. Muy suave manejar. La verdad es que es impresionante. El confort que ofrece. Recuerden que tiene. Suspensión rancho. Y unos muy buenos ángulos. De ataque y de salida. De ataque o de entrada. Son de 28.7 grados. Y el de salida. Es de 27.2 grados. Y eso pues obviamente. Nos va a servir mucho. Cuando también. Salgamos de situaciones. Pues mucho más. Complejas. Ahora les voy a mostrar la aceleración. En la autopista. Pongo drive. Vamos a fondo. Bueno ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora. La verdad es que este motor V8 de 5.3 litros. Pues camina muy bien. Teniendo en cuenta que es una camioneta. Que es muy pesada. Muy grande. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100. Ni cuánto es la velocidad máxima. Pero bueno ustedes pueden ya ver más o menos su aceleración. Teniendo en cuenta que estamos a la altura de la sábana de Bogotá. Que son 2.600 metros sobre el nivel del mar. Recuerden que los motores aspirados como este o atmosféricos. Y más este V8 pues cada mil metros pierde aproximadamente 10% de potencia. ¿Qué más me ha gustado? Que pues tiene levas para hacer los cambios. Y tener una conducción pues mucho más deportiva. Además puedo tener una conducción personalizada bajando la palanca, el joystick un paso más. Ahí miren yo tengo, ahí mantengo el cambio. Entonces yo estoy por ejemplo en este momento en cuarta, tercera. Y no sé si alcanzan a escuchar el rugido del motor que es espectacular. Voy a volver a poner en Drive. Y hay otro detalle bien interesante. Es que pues este carro es súper bien cómodo, espacioso, amplio, confortable. Bueno eso ya se los había contado. Obviamente hay que tener cuidado pues en la ciudad porque es un carro demasiado grande. Pero pues tiene muchas ayudas, asistencias, cámaras, los sensores para parquear. En fin, tener cuidado a la hora de conducirlo. Pero hay algo interesante. Es que este carro a pesar de tener llantas MT que son especiales para off-road. Los cascos no suenan mucho en la autopista. No se siente la rodadura en el asfalto. Y eso pues es bien llamativo. Ahora, seguramente quieren saber el consumo de combustible. Realmente no hice una prueba pues detallada. Pero bueno, usted ya más o menos se puede imaginar cuánto hace este motor V8 de 5.3 litros atmosférico. Lo que sí les puedo decir es que el tanque de combustible es de 91 litros. O sea, 24 galones. Y para completar todo esto que les he contado. Pues el hardware, todo terreno más las placas protectoras en los bajos del carro. Pues le dan un adecuado nivel de protección fuera del asfalto. Y eso hace pues que podamos sacarle todo el jugo en terrenos off-road. Y si bien pues sobresale por su desempeño y robustez, todo terreno se ve algo limitada por sus dimensiones. Realmente pues es un carro demasiado grande para ciertos lugares en nuestras ciudades. Pero lo que sí hay que destacar es que sobre terrenos destapados pues podemos rodar mucho más rápido de lo imaginado. La verdad es que la suspensión absorbe muy bien cualquier irregularidad. Y al conectar la tracción 4x4 pues mejoran notablemente el agarre y la estabilidad del asilberado. Está claro que el tamaño y otros factores pueden incidir en la decisión de compra de un asilberado. Pero lo que sí es cierto es que ofrece una muy buena relación precio-producto en su segmento. Una camioneta que no solo se destaca por su desempeño dentro y fuera del asfalto, sino también por su diseño. Por supuesto por el confort de marcha, además del buen nivel de equipo que tiene esta versión y la conectividad y seguridad. Un modelo que llega fabricado de México, el precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Chevrolet Silverado y más en esta versión Z71 Trail Boss? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!